hola qué tal familia amigos les mando un gran saludo desde la zona norte de méxico aquí está recién iniciando el otoño así es que vamos a hacer un recorrido por el jardín y les voy a mostrar cuáles son las plantas que aún tienen flores son muy poquitas pero si hay algunas que tienen flores me encantará mostrarles mi top flor 2021 acompáñenme la flor que más emoción me causa ahorita en estos días es la flor de la papaya ya que poco a poco se va convirtiendo en frutos ya los espero me encantan son deliciosos los frutos de la papaya la siguiente flor que me llena de ilusión son estas pequeñitas flores de fresa porque también poco a poco se van transformando en unos deliciosos frutos la flor de la exora es bellísima me encanta ver el jardín adornado con estas hermosas flores las plantas casi murieron en febrero y les ha costado mucho retoñar pero ahorita que ya estamos finalizando septiembre ya tienen estas hermosas flores el rosal está terminando ya su floración pero aún le quedan algunas aquí las podemos observar vean desde lejos cuando voy llegando a casa me deleito con este hermoso color de mis rosales esta planta de chiles también tiene unas pequeñísimas flores que están a punto de abrir y esta plantita que tengo aquí al lado no sé cómo se llama también tiene una florecita blanca preciosa esta es una planta que me regaló mi amiga rosita valdés si aún no has visitado su canal te invito a que lo visites vas a encontrar información sobre diferentes temas de mucha actualidad y te va a encantar en el bancal de las aromáticas tengo estas flores de teresita color lila y blanca que le dan vida a este cajoncito de siembra donde tengo algunas aromáticas tenía también flores de lavanda pero ya se secaron esta es otra de las flores del jardín ya es tarde por eso ya está casi cerrada pero también tiene flores esta plantita y esta otra planta que crece por doquier aquí está acompañando a una guayaba acá tengo otra acompañando una planta de tomate vean como tiene hermosas y diminutas flores no la he sacado porque me encanta a la flor del desierto ya se le cayeron sus flores la única que tiene aquí es esta teresita que en otros lugares se conoce también como vinca y bueno si no fuera por ellas el jardín estaría ahorita muy muy triste por acá tengo otra que tampoco está en floración esta es roja y la albahaca que también ha sido una de las reinas y las consentidas del huerto en este verano esta si tiene ahorita flores tiene ya semillas casi secas que podemos cosechar para poder sembrar nuevas plantas ya ahorita ya planté unas de flor morada que me regalaron y bueno aquí podemos ver y disfrutar la belleza de las flores y el aroma de las hojas de esta increíble planta que me recuerda tanto mi niñez y miren las traviesas aquí hay más teresitas y albahaca y las traviesas comiéndose mis plantas se escapan del gallinero y vienen a disfrutar del huerto esta es otra planta de jícama está enorme y ya va a empezar a dar floración esta es otra planta de jícama está enorme y ya va a empezar a dar floración miren aquí podemos observar los botoncitos ya estos son los los brotes de las flores es que muy pronto se va a llenar de color morado aquí tenemos esta ya que está a punto de abrir se va a salir ahora nos vemos por ahora aquí aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta es una plantita que estoy tratando de reproducir en agua. Vean qué hermosas sus flores. Es de tipo enredadera. Tiene muchísimos nombres. Tengo ya un video sobre esta planta en el canal. Si gustan pueden pasar a visitarla. Es excelente para traer polinizadores. Los voy a dejar en la caja de recomendaciones para que vayan a visitarlo. Y otros videos ya que hay muchos sobre plantas, huertos y muchos otros temas interesantes. También recuerden visitar el canal de mi amiga Rosario para que vean todas las hermosas flores que tiene ella ahorita en su jardín. En este mismo video del top 10 de mi jardín. Les va a encantar. Es una excelente amiga. Tiene un gran huerto. Prepara deliciosas recetas y estoy segura que si la visitan se quedarán con ella. Yo aquí termino este video. Ya saben que como siempre les mando un fuerte abrazo. Y voy a ir a visitar a mi vecina Lorena porque ella siempre tiene muchas flores muy bellas. Me encanta su jardín. Así es que voy a visitarla. Díganme aquí en los comentarios si les gustaría conocerlos para hacerle un video del jardín de mi vecina. Y también más tarde me voy a ir a comprar algunas plantas que ya tengan flores. Porque yo tengo ya almacigos desde semilla. Yo tengo ya macineas desde semilla pero están muy pequeñitas. Entonces para adelantar un poco el tiempo voy a ir a conseguir algunas plantas que ya estén más grandes. Y que tengan flores para este domingo que voy a andar reforestando y trasplantando en el huerto. Y si les está gustando este tipo de contenido regálenme un like. Compartan con sus amigos y los sigo esperando en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!